Y el Poder Judicial rechazó el pedido de la Presidenta Dina Boluarte para que se cierre la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito en el caso Rolex. De este modo, la mandataria seguirá siendo investigada por la Fiscalía de la Nación por supuestamente haber omitido consignar información en documento oficial. La defensa de la mandataria señalaba que al vencerse el plazo de 60 días y al no concluirse dicha indagación, se estaría vulnerando el plazo razonable. En su resolución, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria consideró que la decisión de la Fiscalía de declarar compleja la investigación y establecer el plazo de ocho meses no infringe el principio del debido proceso o plazo razonable. Y lo que en específico continuará investigándose es el presunto incremento de dinero en las cuentas bancarias de la Jefa de Estado.